Y pues bueno mis frikisillos estamos aquí en un nuevo video para el canal gente Nos encontramos el día de hoy aquí en un nuevo video Obviamente y gente el día de hoy, deja que me subo, esto es demasiado penoso mostrarlo en cámara Pero el día de hoy gente estamos aquí para mostrarles un texture pack Que pues bueno, ya medio pack, ya medio mundo mostró este texture pack Pero, 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 o sea, medio mundo lo subió, ya sé que está pasado de moda el pack Pero, o sea, ustedes me conocen, a mí me vale lo que estoy haciendo tres cuartos de verga del negro de Brazers Del de... ¡Friki gilipollas! ¿Qué no es el de Brazers tío? ¿Qué no es el de Brazers colega? ¿Qué es el de WhatsApp tío? ¿Qué es el de WhatsApp? ¡Report tío! ¡Report! Que buenos hits los de ese vato ¿no? Vale, 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 gente Alguna partida vamos a tener que grabar O sea, no puede ser posible que sea tan puto manco como para no ganar una sola partida O sea, o sea, bueno, a lo mejor y si no gano ni mierda Esto es un pozo de estrés Son de regeneración No mames, que OP Ok, si soy manco, o sea, si soy manco Las cosas como son, soy manquísimo Pero, o sea, hasta el punto de decir que no voy a ganar una sola partida Es que me estremeco, vato, es que me estremeco, tío, que me estremeco Porque es que es un nivel muy pro, tío Es que es un nivel muy pro, tío Allá no llega ni el Willy Red, tío, tío El Willy Red es que por lo menos gana los tíos de Kyward, tío Nosotros no ganamos ni una de Kyward, tío Casi lo mando para el otro Me llaman Friki Gallos Gente, soy el chico de los gallos, gente El chico de los gallos, gente No, no No, vato No Me pega muchísimo, es Power 5 No mames Oh, que sintió esa flecha Oh, que sintió esa flecha bien hermosa, tío Que la sintió en todo su cora, gente Y el del centro es que va muy chetado O sea, ya no ganamos No, ni me están disparando Vaya por el del centro No gano nada, gente No gano nada No, no, no me dispares, vato No me dispares, vato No, no, no Me quito Me quito dos corazones Me quito los dos absorción Esto lo tenemos que arreglar tú y yo, vato O sea, esto lo tenemos que arreglar tú y yo Y se echa poción Qué maricón Qué maricón Qué es este vato A ver Oh No Oh, que no lo arreglamos La chucha Qué maricón, en serio Qué maricón Solo para no darme las cosas Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Mira, 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 mira Ese cañazo Pum, pum Jijé Gente, gente Vamos batiendo esa racha Gente, jamás vamos a volver a perder una sola partida Si vuelvo a perder una partida Me dejo de llamar FreakyGamer55 Y me cambio el nombre a Pedro Almante De la, de la, de la verga de tu tío A veces no sé ni lo que digo En serio A veces no sé ni lo que digo Es que estoy pendejísimo, gente Ustedes piensan que esto es un nivel de pendejes normal No, no Para nada Para nada ¿Y ese el acaso? Hypixel ¿Y ese el acaso? Y bueno Y esos el acaso de mi PC, por cierto Vato ¿En serio? ¿Pero por qué todos se suicidan? No jodas No jodas Tío Tío ¿Qué me tienes en la cara de la puta? Mataste Lo mataste, vato Era mi kill No mames Ahora sí te va a llegar Quien te trajo Hijo de tu pinche Pinche madre ¿Sí? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué quieres? Poción de speed Yo te doy poción de speed Pero en la nuca, vato En la nuca te voy a dar poción de speed En la nuca En la nuquita Lo que tienes siendo en la nuker Y tú, eh Compi ¿Para dónde vas tan feliz de la vida? Para las nubes Me contaron Sí, sí, sí Para las nubes Pero de tu casa Mucho Ganar la serie This is impossible Por la mera razón de que En el centro Ya el del centro Se habrá chetadísimo Se habrá chetadísimo No, no va chetado Como cuando el del centro No va chetado No, 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 no No, 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 no GG, compañero Perfecto, gente Tenemos por aquí Manzanica Así que, pues, bueno Eso está saliendo Muy, pero que muy Pero que muy Bien Las partiditas Y yo me estoy cansando Un montón, gente Mi mente no está Totalmente Preparada Para comentar Un gameplay tan extremo Este Un gameplay tan Johnny peligro Como lo que viene a ser Siendo Este videón, gente Este videón No, 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 no O sea, es que esto es un video Oh, oh Este es el video de los gallos, vato Este es el video de los gallos Este es un video Johnny peligro, gente Para los que no sepan Quien es Johnny peligro Es mi yo interior O sea, yo soy Johnny peligro Cachorro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vengo por aquí Y le hago el tras, tras Por detrás a este men Mira, 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 mira Piu, 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 piu A esto, gente Vamos a darle cañita A lo que viene a ver Siendo el partidón Así que, bueno Vamos a coger esto Tal que así Ya creo que Uf, no salió Full Diamond What the fuck Qué clase De servidor No premium Es este que me da Full Diamond Esos son los cobres Que me gustan, gente Que me gustan Ok, ok Eso me gusta un poquito más Como tirar a este men También me va a gustar un poquito Puto pendejo, vato Puto pendejo Que me lo quita ¿Cuándo? Lo voy a tirar Pero que se hace La gente es pendeja O sea, dice Es imposible manejar con esta gente Lider con esta gente Así que, bueno, gente Vamos a tener por aquí A la primera víctima, gente La primera víctima Quiero esa espadita No quiero que Vale Me iba a decir No quiero que se tire Pero como que Hypixel Cumple muchos mis deseos O sea Yo me pregunto ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Pues aquí hay uno Lo vamos a matar igualmente Porque Es la costumbre Y el otro por allá Tirándome lo que voy a hacer Siendo un poquito De flechas Y amigo mío O sea, tampoco ¿Qué? What the fuck Los lagas, vato Tampoco es que vaya tan chetado Como para que me estés corriendo Corriendo y corriendo O sea, no mames Por favor, compi Por favor, compi Que volteate, tío Que volteate Que te voy a reventar La polla, tío Que te voy a Vale Vale, que se revienten ellos dos Y yo vengo por aquí Yo vengo por aquí Por aquí Y este mes me revienta No, chichi Compañeros Así que bueno, gente Vamos a despedir el video Afuerita Obviamente Obviamente Y pues bueno, mis frikis y chichas Espero que les haya gustado Un montón la partidita Si es así No olvides compartir Comentar Compartir el video Dejar tu like Yo soy friki Y nos vemos en un próximo video Hasta luego, vatos Bye, bye 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 Gracias por ver el video